Regresa corazón Si algún día regresas no vayas a preguntar por mi Porque ya en lo nuestro no puede haber reconciliación Si tu te burlaste de aquel cariño que te entregué Y no lo valoraste como quieres que te brinde amor Si tu te burlaste de aquel cariño que te entregué Y no lo valoraste como quieres que te brinde amor Si algún día regresas no vuelvas a mi Si algún día regresas no vuelvas a mi No quiero sufrir mas tristezas por culpa de ti No quiero sufrir mas tristezas por culpa de ti Esta es la música de tu DJ Frank Yo sé que algún día ese orgullo se te va a quitar Y humildemente vas a buscar refugio en mis brazos Entonces será cuando de ti me voy a vengar Aunque me supliques y aunque me ruegues no te haré caso Entonces será cuando de ti me voy a vengar Aunque me supliques y aunque me ruegues no te haré caso Vivirás llorando morenita ingrata Vivirás llorando morenita ingrata Mejor no me sigas buscando ya no me haces falta Mejor no me sigas buscando ya no me haces falta Cheo Dávila y su sonido barrantero Vivirás llorando morenita ingrata Vivirás llorando morenita ingrata Vivirás llorando morenita ingrata Mejor no me sigas buscando ya no me haces falta Mejor no me sigas buscando ya no me haces falta ¡Gracias!